Vení, vení, aquí va a tener el micrófono. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos, difíciles de caminarlos, ya ni encuentro la salida. Uno sabe que la vida de repente al día aparece y no espera que se atarde que llegue la despedida. Un amigo me decía que compensaría a mis viejos por las creanzas que me dieron y no le alocan toda la vida. Por eso te pido a ti, mi Dios del Ciego, que me guíes al camino correcto para mí me quita linda recompensar. Para que olvides el mar del sufrimiento y que en ella se aparecen los tormentos que cada que ya nos tuvo. ¿Qué pasa? Creo que mi vieja quizá ya está cansada de trabajar para mi hermano y para mí. Para que con gusto me toque ayudarla y Bolivia para luchar y hasta el fin. Bolivia para luchar y hasta que me muera y por ella no me quiero morir. Tampoco que se me muera mi vieja, pero que vacía el destino es así. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos, difíciles de caminarlos. ¿Qué pasa? Yo pensaba que la vida no son como yo pensaba, como los caminos de la vida son muy difíciles de estar. Espera que se atarde, que haya que ir a despedida. Y ahí, palita, tienes que entenderme, no te preocupes, todo va a cambiar. Yo sufro mucho, madrecita, y me vende, necesito de ir, no te puedo dar. A veces yo no me siento imporrente, con tantas cosas que te quiero dar. Igual ya luchan incansablemente, porque tú no mereces sufrir más. Los caminos de la vida, no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo ría. Los caminos de la vida, son muy difíciles de andarlos, difíciles de caminar. No damos reto porque, bueno, si ves, con esto me va para arriba o para abajo. Te agarramos más acá arriba, porque no se cansa, la agarramos por ahí. Te voy a cantar, madrecita querida. Madrecita querida, mil perdones te pido, que por esa caidora, caiga en el olvido. Y ya ves, madrecita, con lo mal que he pagado, solo tú me comprendes, solo tú me has amado. Madrecita querida, mil perdones te pido, que por esa caidora, caiga en el olvido. Madrecita querida, mil perdones te pido, que por esa caidora. Madrecita querida, con lo mal que he pagado, no te pido. Madrecita querida, mil perdones te pido, que por esa caidora te pido, que por esa caidora te pido. ¡Malo pobre perdido! ¡Más si a ella la quiero! ¡Pues odiarla no puedo! ¡Vuelvo a ti, madrecita! ¡Ayúdame en tus brazos! ¡A curar y si es posible! ¡Añadme a echar pedazos! ¡Vuelvo a ti, madrecita! ¡Ayúdame en tus brazos! ¡A curar y si es posible! ¡Mi alma ya echa pedazos! ¡Ayúdame en tus brazos! vamos para la última Si mis ojos no me entienden Si mis ojos no me caían La llana es que después ustedes dan cuenta a la norma Que una vez la ilusión De tener amor De mi hijo volé Luego que mi mujer De eso me querí Con que quita mi alma Es la guerra que Dios Con mi bien cumplir Con mi bien querida Por eso yo quiero cantar Y te quiero y te quiero No te di con sentida Por eso yo quiero amigas Bendición de un hombre Y pidiendo de amor Bendición para la calle ah ah no 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 para el poder de mi vida por el sol quiero cantar y por el poder de mi vida con sentidad por el sol a mi voz bendiciones de nombre de mi vida te amo Dios es amor y tu mamá eres un reflejo de ese gran amor a continuación las dejo con Mónica que recitará un poema tengan todas muy buenas tardes hoy en este día muy especial les voy a dedicar un poema en especial a mi madre para ti esta rosa aunque no sea la más preciosa te la doy con mucho amor para que me quieras sin temor la rosa una bella flora es mi corazón delicada perfumada con un bello color me calienta el alma como un fuego acogedor tu mamá siempre estarás y tendrás mi corazón gracias es increíble todas las virtudes que Dios ha puesto en ti gracias por todo lo que me has enseñado mamá a continuación los dejo con un show de los fallacitos por favor un aplauso aquí te regresamos ¡Oh!